Hola familia, vamos a preparar una receta muy 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 fácil, jibia al ajillo esta receta tiene que estar riquísima, aproximadamente 600 gramos de jibia limpia esto lo compro yo congelado, ahora lo hago cuadradito, 5 dientes aproximadamente siempre 5 o 6 dientes de ajo, 30 o 50 mililitros de vino blanco, unos 50 mililitros de aceite de oliva perejil fresco, una guindilla si queréis que pique, una guindilla gallena y una pizca de sal, claro está muy fácil, facilísimo, vamos a empezar cortando la jibia en cuadradito bien pues, lo cortamos como queráis yo lo voy a cortar a estilo bocado y la vamos a ir poniendo en un plato mire, nos ha cortado bien, cortadlo bien ahí que lo tenemos lo que he sacido lo he descongelado con agua o lo podéis poner en la nevera al otro día, pero si lo queréis hacer el mismo día pues lo ponéis en un bol con agua y cambiéis el agua de vez en cuando lo ponéis en un papel de cocina ponéis un papel de cocina abajo y arriba y para quitarle el exceso de agua y lo ponéis en la nevera tapado con papel de aluminio hasta el momento de hacer lo que es la receta pues voy a lavar la tabla y los platos y el cuchillo el siguiente paso vamos a vamos a coger un cuchillo y una puntilla vamos a pegar unos parrecitos hasta que crujan lo vamos a pelar veis como cruje y pelamos y lo vamos a picar muy pequeñito bueno en cuadradito como queráis yo estoy pensando en no hacerlo tan pequeño pero bueno ya lo veremos vamos a pelarlo primero pues vamos a picarlo pequeñito cortamos por la mitad hacemos unos cortes así y listo así cortamos lo ajo bien pues lo vamos a poner en un bol el ajo picado ahora vamos a picar el perejil que lo previamente bueno este perejil es de mi macetita que tengo ahí tengo pimiento tengo hierbabuena y el año que viene voy a plantar también pimiento ahora mismo están saliendo por menos 10 o 2 y el año que viene voy a a plantar tomate tomate espera bien pues y con el sabor de con sabor del mar mediterráneo con la brisa que le está dando que le da vamos a picar perejil a vuestro gusto vamos a picarlo bien muy picadito lo vamos a poner en el bol donde tenemos los ajos también vamos a añadirle el aceite unos 40 gramos aproximadamente 40 ml aproximadamente y vamos a mezclar que vaya cogiendo el agua vamos a poner un poquito más de aceite vamos a poner 50 ml es que según la cantidad si los ajos son pequeños entonces hay que ponerle menos aceite ahí está reservamos cogemos una sartén vamos a ponerle un poquito de aceite este ya está gastado tengo aquí reserva bien un poquito más ahí lo tenemos vamos a esperar que caliente el aceite yo le pongo en la receta si queréis le ponéis menos aceite que ya es como queráis yo es que después me gusta mojar el pan por eso le pongo un poquito más como si estuviera haciendo una gambita al pilpi ahora mismo lo pongo lo tengo al 9 al máximo para que caliente rápidamente el aceite pues ya está caliente vamos a poner la gibia el fuego lo bajamos lo ponemos a un 6 aproximadamente le vamos a poner un poquito de sal ahí lo tenemos vamos a mezclar y lo vamos a tener hasta que coja un poquito de color entre 5 a 7 minutos a fuego como ya he dicho medio alto a un 6 aproximadamente 6,5 o 7 veréis que suelta agua no os preocupéis eso se va evaporando el agua normal de la gibia pues el siguiente paso es ponerle vino blanco y subimos yo le voy a poner un poquito más a mí me gustan vinos un buen borracín vamos a poner un poco más porque es que va a llevar menos más cantidad el fuego lo subimos al máximo vamos a tener unos 3 minutos para que evapore lo que es el alcohol ya he pasado un par de minutos ya no huele a vino y ahora lo que teníamos el ajo con el aceite y el perejil bajamos primero el fuego al 5 y ahora vamos a poner vamos a limpiarlo bien vamos a mezclarlo y lo vamos a cocinar unos 5 minutos a fuego al 5 aproximadamente bien pues apagamos ya el fuego y vamos a emplatar familia pues terminado el he probado que rico está dios mío no le he echado la guindilla si queréis le podéis poner como ya he dicho antes una guindilla bien pues espero que os haya gustado esta receta que aprovechen que esta esta me la como yo hasta luego familia